Vamos a hablar de lo ocurrido en el mega deslizamiento en la ciudad de La Paz. Tenemos una nota que queremos mostrarle y luego conversar con el concejal Jorge Silva, que nos acompaña hoy en los estudios. Antes de presentar la nota, concejal, quiero saludarlo, bienvenido, es un gusto que nos acompañe, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, un saludo cordial a toda la teleaudiencia. ¿Por qué vamos a empezar con una nota? Porque nos llamaba la atención recoger los diferentes criterios, lo que piensan las personas, las más de 180 familias damnificadas, y eso es lo que dicen sobre la irregularidad o la ilegalidad de las viviendas que colapsaron. Veamos. Entonces es una situación compleja, pero la gran mayoría de las viviendas estaban sobre todo en la parte baja, sin ser parte de las planimetrías y sin autorizaciones. Y muchas de ellas, estamos hablando de varias de estas viviendas que tenían muchos años ubicadas en este lugar. Es también un tema de necesidad. Tras el deslizamiento en la zona de Cantután y Dos, donde se llevaron 87 viviendas y existen 180 familias damnificadas, vecinos desmienten al alcalde y le dicen que en la zona se tenía todo legal, porque pagaban impuestos al municipio paseño. Señalan que contaban con todos los servicios básicos y que llegaba además el sistema de televisión por cable. Por humores de los vecinos, por humores de la gente, supuestamente el alcalde había dicho que esto es pasurero, que no teníamos planimetría, que no había papeles, que no sé qué. No sé. Yo no puedo hablar de algo que no sé. Solamente he escuchado por humores. Es mentira, falso. Mi casa tenía planimetría, mi casa de mí tenía papeles, mi casa de mí pago impuesto. Tengo luz, tengo agua, tengo cable. En semejante avenida, mire tan linda, los puentes trillizos de Mabier, que pasa totalmente al cuarto centenario. Tenemos aquí el teleférico, el poste. ¿Usted cree que nosotros no vamos a tener ningún papel? Porque somos muchas familias que tenemos. Y el camino era muy notorio, lo que estaba elevado. Y el Pumacatari incluso sufría al pasar por esa parte. Entonces suponemos que los choferes dan el informe respectivo a sus autoridades. También nosotros, ¿cómo podemos vivir encima de la basura? Como lo han dicho, tenemos nuestro documento, pagamos impuestos, tenemos todo en regla. Entonces no nos pueden decir que nosotros nos hemos asentado encima de la basura. Eso no es así. Yo me pregunto, ¿cómo el alcalde puede hacer el ingreso a los puentes trillizos encima de la basura? Es algo ilógico. También si usted ve a unas cuadras, a dos cuadritas, está una torre del teleférico. Estas declaraciones surgen tras el informe del alcalde Luis Revilla, quien manifestó que de las 68 viviendas colapsadas, solo 25 eran legales y 43 ilegales, lo que indignó a las más de 180 familias afectadas. Le piden al alcalde no mentirán ante el mega deslizamiento que se suscitó en la sede de gobierno. Hace mucho tiempo, señorita, hemos mandado cartas a diferentes unidades, pero se han hecho caso omiso. Y para empezar, digamos, que no digan que es de ayer. No sé si han visto ahí algún hundimiento. Hace tres años hemos traído al señor subalcalde personalmente y no han hecho nada. Han esperado que colapse el deslizamiento. Dicen que se han movido todos, señorita. A la mala planificación, a la mala administración del gobierno municipal. Principalmente los culpables de esto son los técnicos. Lamentablemente creo que en la alcaldía impera la mediocridad y eso no debería ser así. Nosotros, o por lo menos los dueños de casa al construir, han pedido autorización a la alcaldía municipal. Y tienen documentos, los dirigentes vecinales tienen sus documentos al día. Por lo menos, por ejemplo, como la señora que yo he hecho el contrato de anticrético, tiene todos los documentos al día. Eso significa que la alcaldía sabe y conoce muy bien y no es como en algún momento parece que ha indicado de que estarían asentados ilegalmente y no es así. Eso hay que aclarar a la opinión pública y ante las autoridades nacionales. Ante esas declaraciones, los vecinos ratifican que sus viviendas eran legales y pagaban impuestos y que además, hace más de tres años enviaron al municipio paseño notas haciéndole conocer al alcalde que ese terreno tenía algunos problemas inestables y que vecinos pedían ser atendidos. Sin embargo, dichas notas quedaron sin ser atendidas hasta lo suscitado el día martes. De esas 15 casas que dice Planimetría, si él está seguro, que presente pues, que traiga sus papeles y que diga, aquí están los 15 nombres, fácilmente yo puedo decir, tenemos 200, 400 planimetrías, pero yo tengo que presentar con mis papeles. ¿Ustedes pagaban impuestos? Todito los que estamos afectados, los que perdimos nuestras casas. Desde donde está Inmaculada... Varios criterios, y esto viene a raíz de este informe que daba también el alcalde Luis Revilla, concejal, y hablaba de más de 180 familias damnificadas, de 66 viviendas colapsadas, de las cuales 25 tienen cierta legalidad, si lo decimos así, y 43 definitivamente no. Entonces ahí viene la molestia de los vecinos. Y recuerdo también, concejal, que hablábamos de viviendas que estaban construidas en espacios no permitidos, o por lo menos de riesgo. ¿Cuál es la situación, concejal? Sí, por lo menos, Gabriela, se considera que todo inmueble que paga sus impuestos son inmuebles legales, no se puede hablar de ilegalidades en este tipo de situaciones. Es decir, los propietarios que pagan sus impuestos son considerados formales en el ámbito laboral, en el ámbito administrativo tributario, ilegales. Por lo tanto, yo no comparto el criterio de que existían construcciones ilegales, porque eso está fuera del término. Segundo, el informe que da el alcalde nos va a entender de que había 13 viviendas con registro catastral. Esto es grave, porque si estamos hablando de una zona donde era una zona de alto riesgo y las construcciones eran ilegales, no podría existir 13 viviendas que tenían registro catastral, que es el certificado, de alguna manera, de buena fe que le otorga el Gobierno Municipal de La Paz. No entregan a cualquiera un registro catastral. Por lo tanto, había la autorización del Gobierno Municipal para las construcciones, o por lo menos, como lo dijimos, la permisibilidad para las construcciones que se han realizado en este tiempo y en ese sector. El propio alcalde se conoce que de las 68 viviendas afectadas, 25 estaban dentro de las planimetrías. Eso significa que no es como el alcalde dice que eran viviendas ilegales. 25 estaban dentro de una planimetría. ¿Quién aprueba la planimetría? El Gobierno Municipal de La Paz. Y no son planimetrías que se aprueban de la noche a la mañana, son trámites que realizan años los vecinos cumpliendo una serie de requisitos técnicos y que las mismas son corroboradas o son elevadas y a veces elaboradas por los propios técnicos del Gobierno Municipal de La Paz. Significa que la alcaldía ha dado la buena fe a los vecinos de una planimetría, de un registro catastral con el cual se han construido estas más de 80 viviendas que han sido afectadas con este deslizamiento. Por lo tanto, existe una responsabilidad directa del Gobierno Municipal de La Paz sobre este problema que hoy estamos viviendo los paseños y que estamos lamentando. La falta de presencia de las autoridades municipales que por el propio testimonio de los afectados ha sido totalmente irresponsable. Concejal, esto que usted nos señala, si existe el registro para tener clara la figura, si quiere, legal, si existe el registro y tenían la planimetría estas 25 viviendas, existe entonces un registro por parte de las mismas autoridades del municipio. Estas otras 13 o 15 viviendas que sí contaban con el catastro respectivo, por tanto, son viviendas que también han sido autorizadas por la alcaldía. En esta zona, que recuerdo usted me decía, es no edificable en esta zona. ¿Qué pasa con estas 43 que según la alcaldía no contaban? Pero sí, y dice la alcaldía que no pagaban impuestos, pero sí los vecinos decían, nosotros pagamos los impuestos, tenemos los registros, contaban con servicios básicos, incluso televisión por cable, ingresa aguas. ¿Cuál es la situación y en qué nivel está el municipio que tiene que velar la construcción de por lo menos estas 43 casas o viviendas? No se controla, existe un control. ¿Cuál es el mecanismo? Y la figura, consejero. Sí, de acuerdo al testimonio de los propios vecinos afectados, todos ellos pagan impuestos. ¿Cuándo pagas impuestos? Cuando has empadronado tu lote de terreno, tu casa, tu inmueble, está empadronado y entonces está en sistema lo que significa que tienes que pagar tu impuesto. Otra cosa es que no tengas autorización del plano de construcción. O que la planimetría esté en proceso de trámite en la propia Alcaldía Municipal de La Paz. Por lo tanto, yo creo que no están siendo transparentes, no están siendo honestos los funcionarios de la Alcaldía de La Paz en dar la información a la población. Y lo que están buscando es minimizar o deslindar la responsabilidad con los propios vecinos. cuando se le ha delegado a los gobiernos municipales y a los alcaldes la administración territorial de un determinado municipio. Por lo tanto, la autoridad dentro de la jurisdicción de La Paz es el alcalde, la máxima autoridad ejecutiva, quien a través de sus organizaciones operacionales tienen pues facultades y atribuciones para realizar fiscalizaciones en las diferentes construcciones que se realizan en nuestra ciudad. Otra cosa es que se hagan de la vista gorda y permitan ciertas construcciones que no cuentan con la autorización del gobierno municipal, pero no por eso son ilegales, sino son construcciones que no cuentan con la autorización del gobierno municipal de La Paz, pero que al mismo tiempo han sido permitidas porque o pagan impuestos o tienen acceso a los servicios básicos y que no se les inicia ningún proceso técnico-administrativo. Hace unas semanas, decía Gabriela, fueron a dejarles unos formularios pidiéndoles la documentación para que se personen ante la subalcaldía, pero con el objeto de regularizar su derecho propietario, no con el objeto de realizar ninguna obra de prevención. Entonces aquí lo que existe o lo que estamos frente a una doble moral, a una doble actitud que tiene la alcaldía de La Paz frente a los vecinos paseños. Por una parte te exige todo, absolutamente todo, para que pagues tu impuesto, que eso es al parecer lo único que le interesa al alcalde. Pero para atender las necesidades, para atender las demandas que tienen los vecinos, ahí sí que se hacen de los oídos sordos o tienes que realizar trámites de años para que atiendan una demanda que tiene la población. Te quieren contentar con un POA que está entre los 20, 30 mil dólares anuales con los cuales no vas a poder hacer absolutamente nada y bueno, estás sometido a tu propia suerte, porque no hay una institución, no hay la autoridad que esté velando los intereses de la población. ¿Qué corresponde en este caso? Porque esta mañana en una conferencia el alcalde de Revilla decía lo siguiente, tenemos esta zona, la franja amarilla, que es la que se ha deslizado y existían estas viviendas que habían sido colapsadas, pero había una franja roja que sí tenían que demoler y luego están otras viviendas que están en riesgo aún por la misma situación del terreno. ¿Qué tiene que hacer la alcaldía en este caso para con las personas, para con las familias y historias que hemos visto que prácticamente han perdido todo? Tres cosas. Primero tiene que responsabilizarse por los daños materiales que ha causado a estas familias. Son más de 500 personas, Gabriela, que hoy día no tienen un techo donde dormir. Están durmiendo en carpas y otras están durmiendo en la calle. Lo primero que tiene que hacer la alcaldía es buscar una solución de emergencia a estas 500 personas. Si va a tener que buscar la ayuda del gobierno o de la gobernación o de cualquier instancia, esa es una responsabilidad del gobierno municipal de La Paz. Segundo, si la alcaldía pretende demoler inmuebles que están en la franja o en la muralla de desviesgo, debe indemnizar a los propietarios, es decir, debe realizar un proceso de expropiación, así como se ha hecho años pasados en la corona de Pampajasi. Se han expropiado los bienes, luego se ha procedido a la demolición. No se puede demoler los bienes inmuebles sin la autorización judicial, sin haber realizado la expropiación, porque estás causando un daño económico a esa gente que, no sé, muchos deberán al banco, otros será el producto de sus ahorros. No sabemos con qué sacrificio han construido estas casas como para que ahora la alcaldía, debido a su negligencia de no haber atendido en tiempo oportuno, decida demoler estos inmuebles. Seguramente es necesaria la demolición, pero previo a eso, reitero, debe haber una expropiación, se les debe pagar el precio justo a los propietarios, quienes con esos recursos verán otra forma de tener su inmueble y recién proceder a demoler y a estabilizar los suelos que hoy están en riesgo. Y finalmente, lo que la alcaldía tiene que hacer es a la brevedad posible sanear, no solamente esta zona, son 36 zonas ya que se han determinado que están en alto riesgo y no vamos a esperar que se caiga una por una, sino que la alcaldía tiene que tomar en serio esta situación y tiene que realizar obras de intervención que te permitan estabilizar los suelos de estas 36 zonas que están en el Macro Sur, que están en San Antonio, que están en Cotaúma, que están en la Periférica, que están en Mayase y que están en el centro mismo de la ciudad de La Paz. Frente a eso, ¿qué está haciendo la alcaldía? Casi absolutamente nada. 36 zonas, de acuerdo al mapa de riesgos que tiene La Paz, del 2011 se han detectado 36 zonas de riesgo que tenemos dentro del municipio de La Paz. Entonces, como tercer paso elemental, la alcaldía lo que tiene que hacer es tener una política de prevención para estabilizar los suelos y garantizar a la población que está ubicada, que está sentada en estos lugares y que en muchos de los casos está dentro de una planimetría, en otros tiene su registro catastral, pero con seguridad el 99% paga su impuesto a la alcaldía. Por lo tanto, tiene el derecho de exigir a la alcaldía que esos impuestos les retornen en obras, no solamente pintando las graditas, no solamente adornando los jardincitos, sino dándole sostenibilidad, dándole seguridad a los paseños. Interviniendo con obras de estabilización en estas 36 zonas. Te reitero, no vamos a esperar que se caiga zona por zona para después intervenir, para después demoler. Es decir, tenemos que realizar un trabajo de prevención y esa es una tarea obligatoria que debe realizar el gobierno municipal de La Paz. Me parece importante esto que usted señala, porque hemos tenido deslizamientos también en estos últimos años. Se han presentado ya y pareciera que, o los trabajos de prevención, o estos trabajos para cuidar y estabilizar estos suelos, considerando la situación y topografía que tiene La Paz, no se han tomado en cuenta. ¿Hemos tenido tres en la gestión de Revilla? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Él entró con el mega deslizamiento de Callapa, se ha caído Guanuanuni, la Zabaleta, ha habido desrumbes menores, pero sí se ha tenido, y este otro mega deslizamiento que tenemos ahora. El mapa de riesgos que tiene involucra el trabajo de prevención, en todo caso. Pero definitivamente, es decir, desde el 2005 la Alcaldía de La Paz sabe que existen estas zonas que han sido identificadas por el propio gobierno municipal como áreas de alto riesgo. La pregunta es si le hemos pasado hoy día una petición de informe al alcalde, qué obras de estabilización de suelo se han realizado en estas 36 zonas. Queremos saber los paseños qué acciones se han asumido y vamos a esperar que el alcalde nos responda para ver qué acciones vamos a tomar. Pero por supuesto que como fiscalizadores, lo mínimo que tenemos que hacer es pedirle cuentas al alcalde y en su caso, demitir a la instancia competente para que se investigue por incumplimiento de deberes si es que así corresponde. Porque no podemos dejar, reitero, libres a su suerte, sin ninguna protección a miles de paseños que viven en estas zonas y que lamentablemente la autoridad encargada no está realizando su trabajo. El trabajo que debería haber realizado desde el momento que ellos sabían que estas zonas eran de riesgo. ¿Para cuándo? ¿Ya has hecho la solicitud? El día de hoy hemos presentado a Gabriela y vamos a esperar que el alcalde a la brevedad posible nos pueda responder. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Gracias a usted.